¡Asasinos! 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 Protestas frente al Congreso de la Asociación Nacional del Rifle. El mayor lobby de armas del país celebra este fin de semana una reunión masiva en Houston, a unos 400 kilómetros del lugar del tiroteo. He decidido presentarme aquí hoy porque es una epidemia eso de que los jóvenes de 18 años puedan ir y comprar un arma de fuego. Cuando compras un rifle de asalto AR-15 lo haces para matar gente, no lo usas para defenderte, no lo tienes para cazar animales, lo tienes para cazar gente. Pero dentro del grupo de presión, gran donante del Partido Republicano, todo sigue igual. Para los defensores de las armas, como el expresidente Donald Trump, los tiroteos son una razón para tener más armas, no menos. La existencia del mal en nuestro mundo no es una razón para desarmar a los ciudadanos respetuosos con la ley que saben usar sus armas y pueden proteger a mucha gente. La existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley. Veinte uniformados esperaban en el exterior del colegio antes de decidirse a entrar. El pueblo de Ubalde está indignado por la lentitud e incompetencia de su policía. Viéndolo una vez que todo ha pasado, desde donde estoy ahora, por supuesto que no fue la decisión correcta, fue la decisión equivocada y punto. No hay excusa para ello. Pero de nuevo, yo no estaba ahí, pero solo digo que por lo que sabemos, creemos que la policía debería de haber entrado tan pronto como pudo. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se ha limitado a decir que podía haber sido peor. Sí, gracias, muy amable, señor. Gracias.